Sin hablar es tal vez Mejor decir Te quiero, mi amor Sin hablar tal vez Podré decir Amor Me voy Adiós, amor, adiós No tienes que llorar Por muy lejos Que esté me sentirá Cerca de ti Adiós, amor, adiós Es hora de partir Más pronto Volveré a donde fui Feliz Sin hablar es tal vez Mejor Mejor Decir Te quiero, mi amor Sin hablar Sin hablar Yo tal vez Podré Podré Decir Amor Me voy Adiós, adiós Adiós, adiós Amor No tienes Que llorar Por muy lejos Que estés Que estés Me sentirá Cerca de ti Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Es hora de partir Más pronto Más pronto Más pronto Volveré A donde fui Feliz Adiós, adiós Amor No tienes Que llorar Por muy lejos Por muy lejos Que estés Me sentirá Cerca de ti Adiós, adiós Amor Es hora de partir Más pronto Volveré A donde fui Feliz